Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB101. En el video de hoy veremos figuras de Lisa Yus. Los temas a tratar son modo de visualización XY, medición de desfase entre señales sinusoidales. Si observamos en la pantalla de los celoscopios se encuentran dos señales sinusoidales. Si observamos en detalle existe un pequeño retardo o desfase de una con respecto a la otra. Vamos a utilizar el modo XY para formar una figura de Lisa Yus, como la que aparece en pantalla. En realidad si observamos nuevamente en la pantalla sale una figura similar a la que vimos anteriormente, donde el corte con el eje vertical desde cero se va a llamar B y la amplitud máxima de la señal desde cero se va a llamar A. El ángulo de desfase entre ambas señales sinusoidales va a ser alfa, que es seno a la menos uno, de B sobre A. Si volvemos a observar en la pantalla del osciloscopio tenemos una señal elíptica a la cual le queremos medir el desfase. Lo primero que tenemos que hacer es cuadrar ambas tierras de las señales en el centro, quitamos los acoples y ponemos otra vez el modo XY. En este modo si contamos B o la amplitud de B desde el centro hasta donde corta con el eje X es solamente un cuadro y la amplitud de A sería desde cero hasta la amplitud máxima dos cuadros. Sería un cuadro sobre dos cuadros me daría un medio, seno a la menos uno de un medio nos daría 30 grados. Por lo tanto el desfase entre estas dos señales que se ven en la pantalla del osciloscopio equivaldría a 30 grados. Las figuras de Lisayus son diferentes tipos de figuras que se forman acá en el osciloscopio según el desfase que hay entre una u otra señal. Para resumir los temas que hemos visto el día de hoy. Figuras de Lisayus y medición de desfase entre señales sinusoidales. Y hasta aquí nuestro video de figuras de Lisayus. En el siguiente video veremos medición diferencial con el osciloscopio. Muchas gracias.